Inrequesiva el ex Godoy Cruz, no desenfunda, tira para Maggiolo, pierde Lechuga, sin falta, ganaba muy bien Maximiliano Velázquez, aquel es el Pato Rodríguez. Sigue Pato, Silvera, se mueve el Kuki, avanza a espaldas de Cobo, se mueve a espaldas de Rol, le tira para Parra, dos bandas independientes, cuatro, cinco, seis, esperando de Olimpo, Rodríguez, Velázquez, se mete contra el área, Vélez la tiene por la izquierda independiente, ahora con Maximiliano Velázquez, Parra, sale Fredes, cortita para Hernán, ahí está Fredes, otra vez con Pato Rodríguez, ¿dónde anda? ¿dónde está el jugador Parra? Fredes, Rodríguez, Parra, antes pasa por Fredes, ahí está para Rodríguez, ya pisa el área independiente, se viene, es buena, sigue Rodríguez, va a siluera, va a siluera, saca, saca, lo va a hacer Casáis. Hablaba de Maxi Velázquez, Gustavo está jugando con un apósito debajo de su ceja izquierda, producto del golpe y el corte que recibió en el partido con San Lorenzo. Tocaba Rodríguez, sigue Rodríguez, continúa el Pato, lo está marcando Aguirre, ahí está Rodríguez, viene Siluera, quería pasar antes por Parra, pasa por Siluera, en el área ya está, se equivocó Garbán, Casáis, la quiere dejar viva en cancha, lo consigue Casáis, marca Rodríguez, recuperó la pelota independiente, saca, la saca de la cancha, bien Gierce, ¿te gusta el comienzo, Alejo? ¿cómo lo vas llevando? Sí, me he concentrado, vamos a ver si pueden crear alguna jugada importante para poder sacar ventajas. Rodríguez, lo marca Casáis, lo va riando Casáis, el toque es para Maxi, ahí está el centro de Velázquez, bueno, viene Siluera, aquí está Siluera, puede pasarse, y fue en este estadio 3 a 0. Galbán, toca Galbán, juega para Roles, se va armando por la derecha, Casáis, hay buena marca de Maxi Velázquez, a correr va Rodríguez, luces altas para el 10, ahí está, le dio Rodríguez, firme en un tiempo, se la quedó Tombolini. Se abrió hacia la izquierda Siluera, ¿ve? Y ahí viene el remate, muy bien Patricio Rodríguez, intentando eso, el remate de media distancia. A pie de Fredes, piensa Fredes. Patricio Rodríguez, allá está Maximiliano Velázquez, el de Concepción del Uruguay, otra vez Rodríguez. Rodríguez, la pide bien adelante, Faro, referencia, adelante Siluera, va la pelota para él, anda el cuqui, con ella Siluera. Rodríguez, va el Pato, es bueno, el armó muy bien, frente a bien Chiarse, sigue Rodríguez de largo, y hay falta, ¿fue penal o no fue penal? Piden tarjeta para Pato Rodríguez, el diálogo con Lunati, el pedido de Siluera. Todos hablan, Alejo, pero usted nos cuenta, el partido está 0 a 0. A ver, se enoja mucho Patricio Rodríguez, aquí viene, no, no lo toca, se tira, no lo toca, no va a buscar, y piden enseguida tarjeta amarilla, no hubo nada, hubo una simulación, no entiendo por qué Lunati no marcó la tarjeta amarilla. Dice que se cae Lunati. Sí señor, mañana regresa Independiente en el vuelo de las 9 de la mañana, por la tarde a las 16, y se tienen que presentar Julián Velásquez y Gavarini. Olimpo no, ¿no? No. Rodríguez, ahí está Patricio buscando presión de Aguirre, pasa la pelota otra vez por Rodríguez, quiere ser patrón, el Pato toca para Freddy, va a buscar la parra. Nada. Lunati dice nada, nada, pero considera que el jugador de Independiente se cayó. No hace Maxi Velásquez, ya lo hizo, Fredes, 18 minutos llevamos, Fredes, Maxi, sigue Velásquez, tocó la pelota con Rodríguez, va el Pato, ahí está Rodríguez, se ha habilitado Velásquez, va en cintura, ¿no? Pato Rodríguez, sigue el Pato, buen enganche, sigue Rodríguez de largo cobo, lo tocaba al pasar Aguirre, sí. Marca la falta, Lunati, tiro libre. Qué bien Patricio Rodríguez, la habilidad al servicio del equipo, ¿eh? Ahí están las gambetas y la falta fuerte, tocándole el pie de apoyo, el pie izquierdo, al hábil Patricio Rodríguez de Independiente. Ahí saque, no pudo para ir, Pato Rodríguez. Allá va Pato, cancha para ir, para Independiente, sigue Pato, lo toca Aguirre. El señor tiro libre, en casi 24 minutos de la primera parte, hay tiro libre para el equipo de Moameda. Tira en la tarjeta del banco de Independiente. Ahí está la falta de Aguirre, lo engancha a Patricio Rodríguez, que es una preocupación permanente con sus gambetas para los volantes de Olimpo. Y Parra también, muy bien, ¿eh? Ahí está, ahí está la falta, sí, lo castigaron mucho a Patricio Rodríguez, ¿eh? Y además, ese pelotáter y nada más. Pato Rodríguez, lo encara Pato, sigue Rodríguez, sigue Rodríguez, al pasar la pelota de Patricio Rodríguez, toca para Parra, no, sigue Rodríguez, perdió. Aguirre, Pellirano, Maxi Velázquez, ya pasó de Pimo Amé, ¿no? Sí, de Mohamed, también Gustavo Lema dice, en la contra que se armen, quiere que vuelvan armados. Rodríguez, va picando Velázquez, pica por la izquierda Maximiliano, la pelota de Patricio Rodríguez, toca para Parra, no, sigue Rodríguez, perdió. Ahí Fredes, ya pasó Fredes, acá está Patricio Rodríguez, pasa Vélez, hizo bien el Pato, sigue Rodríguez, sigue Rodríguez. No pudo con el cobo tampoco Aguirre, continúa Independiente por el primero, cero a cero el juego. Ahí va Fredes, cosas importantes en el Carbinati, lo sabe y va por más Independiente, está cero a cero. Rodríguez, solo por la derecha Parra, solo por la derecha Parra. También para Galván sobre la izquierda, por eso ha dejado de inquietar al fondo de Independiente Olimpo. Va tu Rodríguez. Marca bien Chiárce, lo dejó paradito como un palo, bien Chiárce, aquí está Rodríguez, va Rodríguez, centro y se lo... ¿Me amura? Aquí está Galván, adelante tenía solamente a Valairo, por eso retrocede hasta Roles, pierde Roles, ganó Fredes, está viva, ahí va Rodríguez, va Rodríguez, luces altas, ahí está el pato, levantó para Siluera.